ideas nuevas y viejas porque pensamos lo que pensamos nos desvela nos conmueve y nos perturba ya sabemos que no hay plata pero pensar es gratis y para seguir preguntándonos el verdadero sentido trate algunas frases impuestas para saber por qué fuerzas del cielo o del alaberno estoy con danila sayeg mujer sis ella cómo estás danila cómo estás ripol cómo bajo sé estoy muy bien y si soy mujer sis heterosexual en pareja hace muchos años lo cual me deja muy afuera de lo que es el feminismo canchero joven me parece muy bien también está jose amore con nosotros persona no binaria es así jose buenas tardes buenas noches buenos días buenas tardes buenas noches buenos días desde donde sea que no se escuchen sí soy una persona no binaria y algo que confunde mucho es que uso pronombres masculinos y femeninos a la vez no sé cuántas cabezas estarán explotando en este momento a la vez cómo es al mismo tiempo no bueno mismo tiempo no pero que se pueden referir hacia mí con ambos no me molesta si me nombran en masculino o en femenino me representan ambas bueno yo soy digo ripol hombre cis heterosexual argentino hincha de boca y trabajé un año sí un varón pero bueno como estamos cerca del 8m yo quería como contarles qué es esto del día de la mujer antes de serles feliz día de antemano es lindo me acaban de llegar las flores que me mandó ripol también te agradezco muchísimo estoy viendo desde la puerta de mi casa que pudiste un pasacalles felices sí sí sabía que te iba a gustar jose que bueno bueno me pueden tratar en femenino que no me molesta en absoluto hasta me enaltece como persona esto de femenino masculino de mujeres y diversidades es para contarles que hoy vamos a estar intentando desarmar ese concepto o esa intención quizás detrás de ese concepto de que el feminismo pasó de moda esto es así desarrollen yo creo que hay una parte digamos pasa que la palabra moda tiene como muy mala prensa digamos la moda asociada a cuestiones solamente vinculadas a la pilcha y la pilcha necesariamente está en un lugar de de adorno es parte de todo un mundo absolutamente superficial innecesario muy lejos de las necesidades básicas y de los derechos es una pelotudez la ropa yo no estoy de acuerdo con eso decididamente pero creo que que si el feminismo estuvo de moda sobre todo fuertemente entre el 2017 y el 2020 más o menos para poner una 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 periodicidad creo que en ese momento cumplía todos los sí tenía todos los elementos de una moda se hablaba de eso en muchos lugares tenía formaba parte del acervo diario de las conversaciones en diferentes lugares incluso había merchan feminista y yo creo que tiene que tiene todos los elementos para para referirnos en ese sentido ahora vos me decís es lo mismo un pantalón oxford o un tiro alto tiro bajo que un movimiento que tiene una cantidad de años impresionantes que viene a liberar a más de la mitad de la población mundial y no pero hasta acá si lo cerramos a la afirmación sí sí yo creo que el feminismo pasó de moda yo dani si me permitís voy a decir que no estoy tan de acuerdo con lo que plantees pero no porque no sé si querés igual nos podemos caer un poco atropadas que no es muy feminista de nuestra parte pero bueno también si ya no está de moda el feminismo para qué respetar algunas formas no que habíamos adquirido si es algo personal lo hablamos en twitter que es ahí donde se dirimen las cuestiones personales al parecer ahora sí es ahí y también la necesidad política últimamente no es solamente lo que sería el x pero creo que hay algo de esto que vos planteas de la definición de moda que para mí no tiene tanto que ver con la moda en sí sino con una corriente de pensamiento de activismo popular eso es lo que yo creo que fue y es el feminismo creo que quizás hoy no está siendo tan popular como fue en otros momentos y no me refiero popular en en los términos de la popularidad como puede ser alguien que es muy conocido en un colegio sino en los términos de tener una participación colectiva masiva que sea transversal a distintas clases sociales a distintos géneros a distintos orígenes no sólo culturales sino también territoriales y en ese sentido quizá digo por qué no decir moda aunque en realidad en el fondo podríamos estar hablando de lo mismo me parece que la moda siempre está más asociada a algo que tiene que ver con el consumo con el consumo particularmente capitalista creo que la idea de la moda en realidad aparece en el feminismo como una herramienta que también tiene este sistema para efectivamente bueno digamos asimilarse sí sí claro exacto pero ni siquiera en un sentido positivo no me parece la coincidencia de las tendencias no que que marcó tendencias marcó tendencias en la opinión pública esto que decíamos en las redes no era trending en las tendencias todo el tiempo y bueno marcó una época en esos años fuertes que que dice danila ahora igual esta pequeña charla de introducción me parece como un gran sumario porque ya están hablando de un movimiento muy masivo que casi se agarra trompadas y eso tiene una radicalización que quizá haya hecho que se pase un poco la moda no me gustaría que desarrollen al respecto cuando tengan ganas obviamente no les voy a imponer nada de mi lugar de varón opresor bueno qué decir no por dónde empezar es la pregunta realmente porque yo creo que sí que en estos tiempos retomando un poco la idea que estaba diciendo antes pero que también tiene que ver con esto que decía diego de la radicalización hay algo del presente en relación a esa historicidad que dan y planteaba 2018 quizás un auge en 2016 con un pico de participación con la sanción del aborto no es cierto con esa conquista masiva de una militancia popular en la calle y justamente con estas características que nombramos antes no de lo que es transversal a las clases a los origines de los territorios etcétera bueno en ese momento yo creo que logramos instalar una conversación feminista que ponía de alguna manera en duda el rol de las mujeres y de otras identidades en la sociedad en los últimos 20 años digamos con una trascendencia como nunca en la vida creo que por supuesto consecuencia del avance de la derecha reflejado en el ascenso de milenio y presidente hoy en día hemos perdido ese territorio el feminismo está por supuesto está organizado y montones de pibas que se siguen juntando en asambleas en los comedores populares están en su mayoría encabezados por mujeres sin dudas las mujeres sostienen esta sociedad y ni hablar de la invisibilización de otras identidades de género no que no son mujeres cis o mujeres trans pero de alguna forma nos corrieron del eje del debate y esto es algo que vemos y que vemos no sólo cuando discutimos por ejemplo la representatividad de las mujeres en los medios de comunicación sino también cuando vemos que ya la política no se ocupa de pensar agenda de géneros no sean y vos qué pensás de esto muchísimas cosas pienso de todo esto primero creo que me interesa hacer como esa historicidad hubo otras solas antes de esta última ola que vivimos que fue la cuarta o la feminista sobre todo en latinoamérica invito invito de otro lado que vayan a leer un poco qué pasó en los 70 etcétera en los 60 pero creo que hubo un momento muy claro esto que decía josé la irrupción de algunas generaciones que salen a la calle por primera vez interpeladas por y dentro del movimiento feminista creo que esa salida a la calle tiene una tiene una conquista muy rápida en términos históricos esas pibas que salieron por primera vez tuvieron en el 2020 o en el 2018 una gran lucha una batalla que en términos sociales despenaliza el aborto que después efectivamente se hace ley en 2020 pero digamos en la historia de las militancias es una militancia que sale a la calle y muy rápido tiene una conquista y yo creo que eso en términos sociales es raro no y digamos por supuesto que fue súper positivo pero en términos de construcción a largo plazo bueno como que como que fue pues quizás hay pibas que pueden hacer hoy la lectura de que fue fácil podemos discutirlo eso pero bueno para continuar con la historicidad o con esta así como periodización cuando el feminismo gana la calle después después de esa gran conquista que es el derecho al laboral legal seguro y gratuito que es una esto lo hemos hablado muchas veces es una causa soñada en términos si quieres de marketing político es una causa que aglutina a pibas de todas las edades no sólo aglutina mujeres aglutina generacionalmente e incluso ideológicamente de un modo totalmente transversal nada digo después de eso no pudimos construir una causa así entonces creo que después de esa gran conquista que hay como una cosa de listo ya lo logramos a casa después de eso el feminismo llega al estado en el ministerio de mujeres géneros y diversidad y ahí hay como una sensación de batalla ganada de los hasta ya lo hicimos de hecho tengo muy presente una cosa que me dijo una gran compañera a quien quiero respeto y admiro que es que me dijo eso está ahora que se haga cargo el estado ya hicimos lo nuestro y hay algo que sucede en términos políticos con los puntos de llegada que es muy difícil después de eso volver a movilizar conciencias corazones sobre todo en el medio de una en el marco de una pandemia movilizar en la pandemia y bueno ahí perdimos fuerza es eso es es lo que pasa también con muchos movimientos políticos que pierden fuerza por por no estar presentes en la calle ahora está muy vigente el concepto de la calle online no donde se celebran algunas victorias sobre todo parte de esta administración pero pero que no se hayan juntado ya tanto en la calle responde a eso yo creo que en parte sin duda responde a eso y en parte también tiene que ver con que al llegar al estado hay posibilidad de construir cierta hegemonía discursiva y e ideológica cosa que cuando tenés que ser oposición no disponés de las mismas herramientas y menos cuando la gestión que está al frente de esas herramientas que son básicamente la gestión del estado el acceso a instalar conversaciones políticas y debates en la agenda pública y en los medios de comunicación que es algo que puede hacer el estado aunque después podemos discutir si eso pasó con el gobierno alberto fernández o no lo cierto es que hoy en día no sólo no lo tenemos nosotros sino que además los que están allí tienen una batalla cultural muy concreta contra nuestras identidades no las de las mujeres las mujeres trans todo el abanico de las identidades trans en general entonces hay una búsqueda constante por silenciar esas discusiones por silenciar todas lo digamos todas las afirmaciones a las que sí llegamos cuando pudimos construir hegemonía por eso para mí se habla de esta contra ofensiva del conservadurismo como una respuesta que aparece a esa hegemonía que sí logramos construir en ese debate que instalamos con mucha fuerza y con la fuerza también de una revolución no como algo que surge justamente desde abajo con el clamor popular y no como algo que se instala desde arriba por eso también creo que nos costó mucho inclusive sostener ese relato una vez que llegamos al gobierno no sé si se entiende un poco a lo que voy si total a mí me parece que hay algo de que todo se dirima en twitter y esta idea de la calle online me parece profundamente clasista digamos no entiendo qué hoy y desde hace muchos años cualquiera tiene acceso a un celular independientemente de su clase social nivel de ingresos etcétera pero el acceso a esos debates eso es distinto digamos por un lado está la posibilidad concreta de tener un celular en la mano y de tener una cuenta de twitter pero participar de esas discusiones el acceso real a esos debates eso no te lo da la posibilidad de tener un celular eso tiene que ver con otras cuestiones con los accesos sociales a determinados espacios que eso sigue funcionando igual que subir una asamblea en la calle no cualquiera dice perfecto para participar este debate me siento validada para participar de este debate hay algo del vocabulario que se maneja del capital social simbólico cultural de la formación política intelectual que tienen quienes participan de estos debates en términos públicos y cuando digo públicos digo también en la calle online en twitter que hay un cierre social que es el mismo cierre social que se hace armamos una asamblea en las facultades sociales y hay un montón de personas que sienten que no están validadas para participar de esos debates entonces digamos la idea de la democratización de los debates bueno para mí está bastante por verse si definitivamente hay algo con eso dan y coincido y creo que también hay una cosa que sucede en twitter que es una sobrerrepresentación de algunos discursos no cosa que cuando estás en la asamblea por decir el ejemplo en la asamblea barrera en la universitaria sabés que las personas que están del otro lado son de carne y hueso y contás bueno acá hay cuatro trocos no tres conservadores los puedes ver y puedes percibir y entendés inclusive sus subjetividades sus sensibilidades en twitter toda esa particularización del ser humano se pierde y lo que tenemos son discursos aislados que encima generan una falsa representación de colectividad el que en el fondo no sabemos no ni cuántos son trolls ni cuáles no ni cuántas personas realmente escriben desde la honestidad de la vida que representan me parece que hay ahí una bueno esto no sólo una representación sobre representaciones sino también una reducción de lo que son las verdaderas discusiones que por ahí se pueden estar dando en términos de género en otras en otros espacios no más humanos y reales sí inclusive con el manejo de las emociones no yo pensaba con esto que decía jose de vos te tomás todo el tiempo del mundo para escribir un tweet evaluás cuál va a ser la respuesta más picante y tirás algo que te conviene y te hace quedar como el que doma la conversación pero después estar presente con otras personas te impone otro respeto no me imagino en las asambleas el manejo inclusive de las emociones de estar de sentirse capacitado para hablar adelante de toda esa gente y validar ahí tus pensamientos hay una falta de representatividad real también no por por afuera de lo que pasa en el mundo virtual digo total y me parece que también hay una sobre representación de algunos sectores sociales muy específicos o sea voy a hacer sociología en un minuto cuando vas a cuando vas a construir una cualquier método de investigación una encuesta un coso para ir a mirar qué piensa la gente así esa categoría de la gente bueno vos construís cómo vas a y cómo vas a ir investigar ese universo de una manera que el método que usas para ir a mirar no sea en sí mismo un sesgo esto quiere decir si voy a hacer una encuesta por instagram bueno el sesgo es gente que tiene instagram y en ese sentido si vamos a tomar como referencia a twitter bueno tenemos que hacernos claro que lo que estamos mirando ahí es que piensa la gente que está en twitter y estar en twitter para nosotros que estamos en el mundo de los medios vital es una cosa completamente normal y natural fuera del mundo de los medios ninguna de mis amigas está en twitter estoy hablando de vivas de 30 y pico de años de la ciudad de buenos aires universitarias en su mayoría sociólogas y no están en twitter entonces hay ahí como un engaño al que nosotros mismos incluso cientistas sociales no estamos comiendo la curva de que lo que pasa en twitter es la verdad cuando ni siquiera nuestras amigas están ahí si hay algo de eso totalmente y inclusive lo dicen los números no porque muy poco el porcentaje de argentinos que está en twitter y sin embargo también hay un viraje en la comunicación política hacia prestar atención y dar las discusiones por twitter e inclusive comunicarse discutirse sentar posición la comunicación política y de gestión pública pasa por twitter hoy en día y ese creo que es uno de los primeros errores que igual aparece como una vocación de no quedarse afuera de la discusión y creo que también las feministas en algún momento intentamos ir ahí a dar la discusión y lo hicimos el punto es que hoy en día creo que está todo concentrado en ese lugar y que hemos perdido bueno las adictas de otros espacios y sí pero o sea digamos la publicación del discurso de davos tuvo como siete millones de impresiones o sea bueno marra no dijo también que quiere reemplazar telam con una cuenta de twitter justo exactamente exactamente es la idea de que twitter puede digamos resolver la comunicación formal es la idea de que twitter puede resolver la comunicación formal la digamos la ética o sea twitter no tiene la ética que tiene el periodismo y que tiene telam y que puede tener un comunicado oficial de casa rosada que no está mal que se difunda por twitter pero no puede ser que la principal vía de comunicación de las políticas públicas sean digamos por parte del presidente sean a través de twitter ahí me parece que perdemos por completo el objetivo también de la discusión y a la vez nos obligan de nuevo con esta vocación que tienen para marcar agenda un poco a ir ahí y a estar ahí y a dar la discusión ahí como si realmente fuera importante y por qué creen que pasó de moda el feminismo en todo caso bueno yo creo que que la avanzada una cosa de la que hablamos muchísimo cuando estaba en una al aire hablamos mucho de esto una gran avanzada de derecha que vino justamente a no a refundar la argentina ni nada por el estilo vino justamente a retrotar todo a 1920 toda una serie de sectores sectores muy enojados sectores muy enojados operacionalizados en unos varones muy enojados por el cuestionamiento de sus privilegios bueno vinieron a poner las cosas en su lugar creo que lo que lo que hubo ahí fue una disputa de poder que claramente tenía a un montón de mujeres y disidencias sexuales que tenían como gran herramienta la calle contra el poder el gran poder que tiene todo que tiene empresa guita lugares reales de poder y cuando la calle deja de ser una opción deja de ser una herramienta posible llevar adelante perdemos cada vez más poder y nunca salimos de la precarización hubo como una fantasía que duró un tiempo donde parecía que teníamos poder y donde parecía que lo políticamente correcto o donde parecía que la hegemonía esta es la palabra que estaba buscando que la hegemonía eran los feminismos pero de ninguna manera habíamos ganado un poco de terreno en términos concretos y en términos de sentido común y en términos de narrativas públicas pero en términos concretos ninguna acá se compró una empresa ninguna acá jose se compró una empresa pero la verdad que solamente ella digamos las condiciones materiales de existencia para ponerme bien marxista no cambiaron tocamos un poquito ahí la superestructura un poquito ahí rascando tiqui 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 pero el poder real no cambió sí igual sí creo que en términos de ideas conquistadas de derechos todo eso fue enorme pero por eso también fue enorme el backlash que vino a continuación coincido y de hecho creo que hay algo clave de lo que decís danny que tiene que ver con que es muy difícil desarmar un orden que tiene la misma cantidad de años que el sistema productivo en el que vivimos digamos la idea de que la mujer ocupa un rol nucleado a la familia a las tareas de cuidado y que no tiene las capacidades para acumular riquezas por sí misma si no es al lado de un varón que la provea es algo que nace con la idea de la de la familia y esto es una idea que retoma justamente marx y engels que es que la familia surge como garantía de la propiedad privada elemento indispensable para el posterior desarrollo del capitalismo entonces cómo vamos a pretender modificar por cinco seis diez años siendo completamente generosos con la lucha feminista de esta última ola un orden natural que no es natural no levanto comillas que la gente no las ve pero bueno imagínense las en el aire un orden que la gente asume la gente nosotros todos internamente tenemos naturalizado en cuanto a nuestros roles sociales según nuestro género asignado en la sociedad en tan poco tiempo se requieren reformas estructurales no para pensar un mundo diferente a eso yo creo que hay algo de esta nueva nueva ofensiva de la derecha y del conservadurismo que contraataca con la búsqueda de volver a instalar todas estas viejas formas y estos viejos lugares que estábamos acostumbrados a creer que tenemos que ocupar en la sociedad no sí porque también hay que decir que no fue una reacción defensiva fue una contra un contraataque gigante porque no sé yo tengo una memoria realmente muy selectiva pero no sé pienso año 2014 2013 bueno había 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 como una como una convivencia digo personas que hoy defienden a mi ley con uñas y dientes no sé si en ese momento decían las mujeres tienen que estar en la casa digamos hay algo de cierta radicalización de esos discursos de gente que no era particularmente feminista y progre y todo eso y y gente que gustaba de los derechos de las minorías no tenían un discurso abiertamente racista y abiertamente machista ultranza de había gente que era como un poco más tibia más una cosa así más más te con leche y cuando y con con esta gran invitación que hace mi ley y compañía a vengan los invito a este arca de noé de la crueldad bueno ahí se suben y se fagocitan y hay como una cosa más turbatoria a ver quién es más malo a ver quién echa más gente quien dice la peor barbaridad que ofenda a más cantidad de colectivos pero digo antes no estábamos en esa por eso vuelvo a esta idea de que es es un ataque y no es una defensiva no es que vino una horda de trolos a robarle a las señoras sus heladeras entonces pues están defendiendo no pero nos hicieron creer que sí le hicieron creer a la sociedad que íbamos a obligar a las pibas a abortar entonces de esa manera instalaron que era necesario levantar las banderas del conservadurismo para mantener un orden social ante cierta supuesta revolución del orden natural que iba a terminar por permitir que si un hombre se quería casar con una planta pudiera hacerlo hay algo de la narrativa que ellos eligieron para volver con toda y ahora ir hasta por el aborto digamos hace tres años estábamos discutiendo cualquier otra cosa ahora ni se me ocurre no pero licencia por paternidad por ejemplo por ejemplo y ahora estamos como aferradas a nuestros pocos tres cuatro derechos y bardeándonos en twitter entre nosotras porque si tal está en los medios y no logró que haya más pibas en los medios es toda una disociación donde también inclusive creo que hace que el propio colectivo feminista se desordene el digamos la ganancia más grande que ellos tienen en este último tiempo es lograr que el colectivo no se pueda reorganizar y esto es algo que digamos se evidenció en lo que fue la gestación de al menos la asamblea feminista de cara al 8 de marzo en lo que fue lo que va a ser es hoy o en estos días no sé cuándo van a escuchar el podcast la marcha del día de una menos el día de una menos perdón del día del 8 de marzo de trabajadora del 8 de marzo gracias dani porque ya no sé cómo decirlo no se pudo llegar a un acuerdo respecto a si convocar o no convocar un paro hace dos años tres años cuatro años que parábamos indiscutivamente y que ningún varón de ningún trabajo más o menos de ciertos bueno mentira no ningún varón pero digamos había garantizado que haya cierto consenso sobre eso probablemente en sectores mucho más de la clase media e intelectualizados de la sociedad que otros digamos no sé cómo reaccionaría un patrón de una fábrica en el medio económico urbano ante el pedido que era hacer un paro pero había cierto consenso y hoy en día ni nosotras nos podemos poner de acuerdo entonces ni con mujeres en perdón ni con mujeres en el poder hace un año o dos años le pregunté en la radio a danila si creía que el feminismo podía ser de derecha porque ahora tenemos muchas mujeres de derecha en esta administración no tenemos una vicepresidenta dos de las ministras del gabinete de nueve de mi ley son mujeres diputadas con muy alto perfil pero ahí no hay representatividad entonces para el feminismo tampoco mira judith butler e incluso no voy a citar a la mismísima simón de bohuá la categoría mujer es una categoría en constante construcción no hay algo ahí de que venís al mundo con vagina te auto percibís mujer san listo eva perón la verdad que no pero ni siquiera sab un julieta lanteri no la verdad que no hay algo ahí de tener cierto posicionamiento político específico que no te lo da a ser mujer la vicepresidenta debe ser de las personas más conservadoras que alguna vez he conocido de las personas que sé el nombre y el apellido debe ser la más conservadora de acuerdo con las peores atrocidades de la argentina bueno es una mujer hay que ver qué lectura tiene ella de la propia categoría mujer seguramente no hay ninguna conversación ahí pero pero no de ninguna manera no rotundo y después hay algo de esto que que vos traía jose de de la complejidad que supuso la organización de este 8 m que creo que justamente la duda que aparece en relación a vamos a parar no vamos a parar hicimos hace 10 años que hacemos paros no no recuerdo específicamente el número pero hace realmente muchas temporadas muchos 8 m es que paramos y que este año justamente con un gobierno fascista de derecha como nunca tuvimos que este año hay una duda sobre eso bueno eso da cuenta justamente de que de que el feminismo haya pasado de moda es una conquista de la derecha o sea justamente porque perdimos en un montón de sentidos ya es parte del sentido común del nuevo sentido común que está constantemente en en evolución en construcción etcétera que una piba que hace dos años le parecía completamente obvio que había que parar y gache para pero está bien parar lo cual da cuenta que no hay discusiones cerradas que esto es desde cero todo el tiempo y todas las cuestiones que me dan ganas trae una galletita de agua o sea si para las venas hay una cosa que quiero acotar a esto que decía dani que tiene que ver con no sólo la complejidad de la discusión sino el poco poder que estamos teniendo para poder instalar agendas aún en esos espacios aún en esos espacios que se supone que eran nuestra trinchera para construir la resistencia por ejemplo las centrales sindicales por supuesto que en algunos rubros y en la mayoría me atrevo a decir están dominadas todavía por chabones eso de más está decirlo pero las mujeres organizadas en sindicatos fueron las primeras en digamos plantar bandera a la hora de pensar el paro como una actitud política para que se note el vacío en la sociedad que queda cuando las mujeres no están ahí cuando las disidencias y las otras identidades que no son mujeres no están ahí y uno de los debates que apareció este año fue che no tenemos la fuerza no tenemos la fuerza porque este gobierno está atentando contra los trabajadores primero que nada contra los derechos laborales y pareciera que hay que elegir no nuestras prioridades y nuestras agendas algo que también ya quieren instalar hace mucho tiempo que es las dicotomías las falsas dicotomías que como los chicos tienen hambre en chaco entonces no podemos pensar en los derechos de las mujeres y esta es una dicotomía totalmente falsa y basta citar estadísticas que están por todos lados respecto a lo que es la feminización de la pobreza en nuestro país las mujeres o sea perdón de todos los pobres la mayor cantidad de pobres son mujeres y por en consecuencia de eso la riqueza en este país está masculinizada hay muchos más ricos varones que mujeres de hecho es algo que se observa cuando miramos la estadística de propietarios el 18 solamente del 100% de toda la gente que es propietaria de un pedazo de tierra en la argentina el 18% son mujeres entonces eso es imposible digamos sí desmayo porque no se puede creer digo como pretendemos eso lo digo un poco casi como una palma en la espalda para el colectivo feminista porque hay mucha mucho revoleo de piedras entre nosotras no para echarnos la culpa y entre nosotras de no porque las terf tuvieron la culpa o no porque no sé esa que está allá y que no pelea para que haya más pibas lo cual me hace pensar esto que vos preguntabas diego de si se puede ser mujer de derecha conservadora y feminista que para mí es un oxímoron en sí mismo importa tanto la representatividad de buen sí o importa también la politización de nuestro género porque a mí también digo si va a haber más minas como hay de algunos canales de stream que son muy 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 populares los que encabezan la lista que está de hecho hay más mujeres que varones ahí y sin embargo esas pibas no es que llevan la agenda del feminismo y de las mujeres pobres que no que están a cargo de los alimentos y que nadie les reconoce ese trabajo entonces es mucho más complejo que inclusive los debates en los que a veces caemos y nos terminamos pisando la cola yo creo que hay algo de el modo en que somos habladas porque como no estamos ahí somos habladas por otros en general chabones o señoras a quienes que se auto perciben por fuera de la categoría mujer en los términos que estamos hablando en este espacio entonces termina esa narrativa entrando en nuestras propias discusiones esta idea de que perdimos la calle porque somos boludas que perdimos las elecciones porque jodimos demasiado con lo de la e que el único colectivo que tuvo conquistas grosas durante el mandato de alberto fernández fueron los feminismos y eso trajo entonces a mi ley esa narrativa que es una narrativa del infierno escrita directamente por el maligno en la tierra donde el único colectivo que pudo poner el cuerpo conquistar y que avanzó sobre nuevos derechos es el culpable finalmente entonces la conclusión es quédate en tu casa lava la ropa planchale los calzones a tu marido y no jodas de ahí a vos sos boluda no llevaste bien adelante no sé qué cosa estamos tirándonos piedras entre nosotras bueno digamos me parece como una seguidilla como entendible no como hay como una relación hay un sentido ahí entre estas cuestiones ante esas narrativas creo que una se explica a la otra incluido también esta cosa de hace un rato hablabas de cierta cosa de desorden yo creo que en un primer momento y cuando digo primer momento digo como un 2018 por ahí cuando perdimos la el primer gran debate del aborto había como una idea muy bastante instalada por las trozcas hay que decirlo porque las peronistas somos muy del verticalismo de romper mucho las pelotas con las referentas yo tengo muchas amigas que son grandes referentas de este país y se les ha roto las pelotas a un nivel muy fuerte que se bueno se han bajado incluso algunas han tenido ahora en este gobierno se han tenido que exiliar a otro país hubo una cuestión muy jodida en relación a la construcción de liderazgos y eso para un movimiento político que se preside tal bueno es una cuestión medio clave prioritaria creo que hubo algo ahí también esto esto no lo sé por qué no sé cómo llegamos a eso pero sí creo que es una cuestión importantísima a tener en cuenta a la hora de explicar por qué el feminismo pasó de moda hay una cuestión ahí de intención de desgaste entonces decís de erosión de resetear las discusiones y tener que arrancar de cero otra vez con esa didáctica de explicar para qué existe el feminismo por qué tienen que parar las mujeres etcétera que hizo que se debilite un poco esa supuesta moda hay como una intención de la derecha desde las redes sociales desde el ataque a las referentas y demás de desaparecer el feminismo yo creo que ah se pisaban no porque yo creo que la cuestión de las referencialidades no es de este tiempo y no tiene que ver con el backlash eso fue una cosa que nos pasó a nosotras hacia adentro ahí hay un quilombo en el hacia adentro lo que sucedió después de la construcción del feminismo como el enemigo de este gobierno no eso viene viene de la mano de esta nueva derecha desde desde su campaña propiamente dicho y propiamente dicha y el señalamiento de los feminismos como un enemigo público claro creo que antes de eso se da esta cosa de poca tolerancia a los liderazgos sin dudas hay una poca tolerancia en general en la presencia de las feminidades inclusive creo que hay mucho trabajo desde las masculinidades no quiero generalizar pero hay dos grandes enemigos internos acá y vos me viste también a las troscas Dani y me parece que tiene que ver un poco con eso hay una frase histórica que sirve para leer la política que es el divide y reinarás y me parece que la cuestión esta de tirarnos pedras entre nosotras y demás tiene que ver un poco con instalar que las mujeres también odiamos a los chabones que eso es algo que se instala muchas veces desde el debate conservador pero también muchas veces se termina asimilando en las propias femenidades una idea de que la batalla entonces es bueno entonces si hay menos varones estamos ganando y la verdad que es una línea muy fila esa no por eso lo relaciono con lo de las representatividades porque me parece que tiene que ver también con la calidad de esas representatividades y también me parece que tiene que ver con que muchas veces no es tan simple como decir bueno me hago el lugar y estoy voy en las listas muchas veces el lugar te lo tienen que hacer entonces el debate se tiene que dar entre todos los géneros que están representados en ese colectivo político específico particular o en general no es algo que bueno entonces las pibas ya nos formamos leímos a Judith Butler listo vamos a hacer la revolución varones córranse abran paso no es así porque qué pasa qué es lo que está pasando ahora si tenemos que pensar un poco en la crítica de los sectores populares el feminismo e inclusive el campo nacional y popular y el feminismo los propios varones que en algún momento se posicionaron a favor del avance feminista y se creyeron aliados hoy muchos están señalando y creyendo que fue nuestro problema y que nosotros tenemos que ahora limitarnos a callarnos porque no es nuestro momento ahora no nos toca ya nos tocó hace cuatro o cinco años ahora no es nuestro momento volvieron los varones exacto los varones están de vuelta en realidad nunca se habían ido eso es lo que yo creo digo que el trabajo no fue no llegó a ser tan de raíz como para que se vayan del todo o que esa representatividad que quisimos instalar con el cupo en las listas fuera del todo real y contundente lo que creo al final del día es que de nuevo nos obligan a repensarnos y ahí lo asocio también con lo del desgaste Diego que vos traías sin dudas hay un desgaste de la narrativa feminista con la que conquistamos el aborto si no no se estaría poniendo tan en duda desde lugares de poder como se está haciendo ahora más allá de qué pasa si lo sometemos o no a un referéndum quiere decir que digamos no tienen miedo no tienen miedo de hablar de que van a ir por el aborto porque creen que no hay nadie del otro lado fuerte como para temerle y en ese sentido quizá las narrativas que se agotaron del feminismo son parecidas a las narrativas que se agotaron sobre el rol del estado creo que las narrativas que se agotaron tienen que ver más con el progresismo en sí y que no logramos de alguna forma despegar al feminismo del progresismo y esta batalla cultural que bueno que vienen a dar no por nosotras y nosotres yo no estoy de acuerdo con que con que las narrativas quizás la narrativa se gastó puedo puedo contarte el mismo cuento con otras palabras te puedo contar el mismo cuento en 15 versiones distintas para mí es un error político creer que el progresismo es una verga no no el progresismo no pero hay algo ese discurso que no está acá no cabe más porque digamos hubo una campaña entera hablando sobre cómo si no te subsidiaban de vuelto de transporte te iba a costar 700 o 1000 pesos y a nadie le importó y el 50% de la población votó un presidente que decía concretamente que quería destruir el estado y destruir el ministerio de géneros hay algo ahí que no digamos no no entra más en las cabezas de la gente por ese lado no crees creo que no entra por ahora porque creo que todavía ese discurso muy construido en twitter donde donde la narrativa imperante en twitter siempre es yo soy muy capo vos sos un pelotudo y esa es la narrativa respecto de todos los temas en el resto del universo de los diálogos y los debates no siempre ese es el supuesto de base de cualquier cosa que se dice creo que como la narrativa de este gobierno se generó nació y vive habita en twitter tiene ese nivel de esa tirria que no tienen el resto de los discursos políticos creo que la narrativa del estado como la conocimos hasta ahora sí creo que ya está en términos de cierto cierto modo de referirnos específico pero no creo de ninguna manera que la palabra valores me da un nivel de paja atroz pero creo que los valores creo que las batallas por las conquistas de derechos eso va a seguir existiendo y más que nunca porque en dos meses todos los boludos que se hicieron los cancheros y se creyeron que eran ricos porque alquilaban un dos ambientes en el magro y el discurso de mirey los hacía sentir vivos en un minuto ya no van a poder pagar un casan creme que vale tres lucas y media entonces la narrativa del estado vuelve por necesidad y urgencia bueno ahí tenés un punto ahí tenés un punto pero porque en realidad el eje de la discusión muchas veces en este país pasa por la economía hay algo de que ningún discurso se sostiene si no hay una economía que garantice cierto estándar de vida para la mayoría de la población creo yo que es lo que viene pasando es uno de los elementos en los que nos podemos parar para explicar qué fue lo que pasó cuando ganó macri qué fue lo que pasó cuando ganó alberto y qué fue lo que pasó ahora que ganó mi ley también pasaron un montón de otras cosas pero creo que ahí también encontramos algo en lo que podemos apoyarnos para no echarle la culpa al progresismo es mucho más fácil decir que es culpa del progresismo por no haber inventado nuevas canciones pero el punto es que necesitamos estar preparados para lo que viene necesitamos estar preparados en términos de política pública para pensar cómo vamos a hacer para recuperar este país que nos van a dejar destruido en términos económicos y destruido en términos de valores sociales también yo cuando el otro día aparecía esta imagen para la gente que me va a estar viendo que la googleé de ocho chicos que iban a la puerta de Telam a festejar los despidos de más de 700 compañeros que se quedaron sin trabajo dije ah, esto es un retrato de época del tipo de individuo social que quieren construir una persona que se caga en el prójimo de principio a fin eso es un poco más eso es un retrato de este tiempo pero es una novedad política en términos históricos y sociológicos hasta acá nunca habíamos tenido en la historia argentina gente que salía con la cara tapada a celebrar la pobreza de otro eso es una novedad política tremenda que creo que todavía no todavía no arribamos a las conclusiones finales sobre cómo se gestaron estos personajes y este sector social que realmente goza con la pobreza y con el dolor ajeno bueno ahí hay algo muy roto muy corrido que como socióloga aún no tengo palabras para explicarlo y me interesaría mucho que alguien del otro lado se escriba un buen libro sobre este tema y me explique sería lindo pero creo que es un problema creo que es un problema para para los feminismos subirnos a la narrativa de que el progresismo es una mierda no no pero yo no digo que el progresismo era una mierda yo lo que digo es hay algo de los discursos que nos trajeron que nos permitieron conquistar el aborto que quizás hoy hoy no entran no entran y no tiene que ver con la calidad del discurso con el contenido sino con la forma porque ellos ganaron o sea ganaron en instalar que lo nuestro es una porquería es una pelotudez mal y pronto sí sí que es una pelotudez entonces ahí lamentablemente vamos a tener que ser más inteligentes y esto es algo que se percibe en el feminismo pero que creo que corresponde a todo el peronismo en particular y la idea de la importancia de la presencia del Estado en nuestras vidas después es otra discusión mucho más compleja ver cómo podemos hacer para recuperar esas identidades rotas claro el ejemplo de estos pibes es verdad que es muy extremo y quizás nunca podamos tener no pero es perfecto bueno pero lo que me pregunto es ¿hay alguien entre vos y yo y Diego que nos conmovemos cuando vemos a una persona que se queda sin trabajo y ese pibe en el medio hay un montón de personas que tenemos que poder digamos traer de este lado de la solidaridad y que no digamos queden del lado del abismo del individualismo ¿no? porque si no no vamos a poder escribir ninguna canción nueva y no vamos a terminar digamos destinando nuestro tiempo únicamente al sálvese quien pueda de nuestras propias vidas o sea creo que por un lado muy claramente tenemos que salir políticamente a reconstruir esas sensibilidades que tiene que ver con unos lazos sociales absolutamente rotos y no rotos un poquito acá como realmente rotos de manera eh no voy a decir definitiva porque soy una empleante de política estoy obligada a ser optimista pero bueno están rotos pero por otro lado creo que hacia adentro de los feminismos y hacia adentro del peronismo está ganando muy claramente y esto lo hemos hablado fuera del aire cantidad de veces eh está ganando una un posicionamiento de derecha están ganando los sectores de derecha dentro del peronismo con esta narrativa de que el progresismo es una pelotudez y que estamos acá jodiendo con la letra E y que mientras que nosotras luchábamos por la idea por el DNI no binario los pibes de Chaco mueren eh y después volver de eso hacia adentro de los espacios del campo nacional y popular eso va a ser muy difícil porque si no podemos militar los derechos dentro de nuestro espacio entonces directamente cerremos el país digamos estamos muy lejos porque una cosa es discutir con la derecha discutir donde hay una una distancia muy grande y es muy claro modelos de países distintos etcétera ahora en el hacia adentro si perdemos posiciones hacia adentro ya no hay ¿dónde? eso me parece muy peligroso ya sabemos que no hay plata pero pensar es gratis